El INAI ordenó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregar versión pública de la solicitud de pago de gastos no recuperables del proyecto de construcción del tren de alta velocidad México-Querétaro que presentó el consorcio ganador de la licitación cuyo contrato no se firmó. La SCT respondió a la solicitud del particular diciendo que la información está clasificada como confidencial por tratarse de documentación propiedad de personas morales. Inconforme con la respuesta, el solicitante acudió al INAI para la revisión de su caso, mismo que fue turnado a la comisionada Arely Cano Guadiana. Durante la exposición del caso, la comisionada Cano indicó que la Ley de Obras Públicas establece que si una dependencia no firma el contrato derivado de una licitación pública, el ganador puede reclamar el pago de los gastos relativos a honorarios del personal técnico, profesional y administrativo, materiales de oficina utilizados, uso del equipo de oficina y fotocopiado, impresión de planos, emisión de garantías y viáticos para asistir a las diversas etapas del procedimiento, siempre que estos sean razonables y estén debidamente comprobados. En su análisis, la comisionada ponente refirió que si bien la documentación comprobatoria de los gastos es de carácter confidencial, la solicitud de reclamación es, en general, un documento público que ya fue entregado como parte del procedimiento que establece la ley. El escrutinio al quehacer gubernamental en todas las etapas de un procedimiento de licitación de obra pública debe ser visto como la posibilidad de mejorar prácticas para una gestión eficaz y eficiente en los fondos públicos. Por lo anterior, el Pleno del INAI modificó la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y le instruyó a entregar la solicitud de reclamación para el pago de los gastos no recuperables de la licitación del proyecto del tren de alta velocidad México-Querétaro y, en su caso, elaborar una versión pública de dicho documento en la que no consten datos personales.